Este tipo de eventualidades que le vamos a mostrar a continuación, ya lo hemos evidenciado en otras ocasiones, personas que se suben a hacer trabajos en las azoteas de casas o edificios y que resultan electrocutados, que están pintando, están realizando algún otro tipo de trabajos y que tocan por accidente cables de alta tensión, ponen en riesgo su vida y en muchas de las veces la historia ha terminado en tragedia. Así es como este hombre tuvo que ser rescatado de la azotea de una mueblería tras sobrevivir a una descarga de 13.000 voltios mientras hacía trabajos de pintura la mañana de este lunes en la colonia Rincón del Valle, el Poniente de Monterrey. Se trata de José Santos Auceda Juárez, de 54 años de edad, quien mientras pintaba con un rodillo en el techo del negocio ubicado en el cruce de Río Verde, tocó un cable de alta tensión y recibió la descarga eléctrica. Los 13.000 voltios provocaron que José colapsara y quedara inconsciente en la azotea de la mueblería. Uno de sus compañeros lo localizó y solicitó la ayuda de los cuerpos de emergencia para atenderlo. En cuestión de minutos los brigadistas llegaron a la zona y comenzaron a subir para estabilizar al lesionado y prepararlo para el descenso. Tras colocarle las medidas de seguridad adecuadas, así comenzó el rescate. Finalmente fue subido a una ambulancia y llevado hacia el hospital de zona para ser atendido de diversas quemaduras de primero y segundo grado en brazos, rostro y estómago. Hasta este lunes los médicos lo reportaban con un estado de salud delicado pero estable. Durante las siguientes horas estará bajo observación y posteriormente será sometido un tratamiento especial para quemaduras. Personal de Protección Civil de Monterrey y del Estado realizaron una inspección en la azotea y determinaron que el cableado está a la misma altura que el edificio, por lo que solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad hacer modificaciones en la zona para evitar otro accidente. Con imágenes de Sergio Mireles, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.